¿Qué son las acciones de Sonora de Conagua? 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 ¿Qué son las acciones de Conagua? ¿Qué son las acciones de Sonora de Conagua? Bueno, algo en Puebla, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Tlaxcala, han mejorado potencialmente el pronóstico, pero los estados del noroeste, insisto, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y desde luego los estados de Baja California y Baja California Azul, siguen presentando condiciones severas de sequía. De tal manera que el gobierno federal a mi cargo estará redoblando las acciones para proteger a las familias que están sufriendo estas condiciones críticas, insisto, nuestra prioridad será el agua y el alimento, sin menoscabo de las acciones que ha descrito el secretario de Agricultura para proteger el aparato productivo y que no quiero reiterar. Yo les agradezco a usted, señor gobernador, a los servidores públicos aquí presentes, a los poderes, a los ciudadanos sonorenses distinguidos por su atención y seguiremos con el compromiso de apoyar a los estados en sequía crítica severa como es el Estado de Sonora. Muchísimas gracias. 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 Gracias.